¿Qué sabes sobre la mariposa blanca de la col? ¿Qué opinas al respecto? ¿Es una plaga o es una maravilla? Te dejo toda la información sobre esta mariposa en la descripción. Si te gusta, suscríbete. También puedes dejar un comentario, así sabemos tu opinión. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.